Y que no puede ser que se rasguen las vestiduras diciendo cómo los van a criticar, cómo un senador va a criticar el accionar de la justicia, y por qué no, y por qué no, si ocurren estas cosas que son barbaridades jurídicas, si pasan por las partes, como se dice, los derechos, los principios del derecho, una y otra vez, lo han hecho, lo siguen haciendo, y bueno, y después se enojan porque se les marca eso. Pero nosotros hemos propuesto un proyecto de ley que establece el delito de prevaricato para que jueces y fiscales que actúan con intencionalidad en contra de los principios del derecho, que no le dan garantías al ciudadano de a pie que está acusado, que en definitiva no cumplen con la función que tienen que cumplir dentro de la justicia, bueno, que sean pasibles del delito de prevaricato contra determinadas penas y sanciones. Creemos que eso le va a dar mucho más salud a la justicia uruguaya. Así que me parece que esas críticas que se han visto una y otra vez no corresponden, son reacciones corporativas porque saben perfectamente que están actuando por fuera de lo que tiene que ser la actuación de un magistrado, sea este del Poder Judicial o sea este de la Fiscalía General. Sí, nosotros ahora vamos a insistir, vamos a insistir con ese proyecto, creemos que este proyecto es necesario, tiene que estar, en definitiva, no veo por qué se oponen tan cerradamente, porque aparte el proyecto dice claramente intencionalmente, o sea que cuando actúe intencionalmente, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? O alguno está dispuesto a defender a quien intencionalmente hizo meter preso a alguien o liberó a un culpable, porque ocurren de las dos cosas, de los que condenan o formalizan y condenan a un inocente o liberan a un culpable, las dos cosas están ocurriendo y todos los días nos enteramos de un caso nuevo, o cuando deliberadamente dejan transcurrir el tiempo para que, en definitiva, no se juzgue determinado hecho. Este de la paloma puede llegar a ser uno, porque estamos muy próximos a su tiempo de prescripción. Es decir, hay un montón de hechos que, bueno, yo creo que es saludable para el sistema democrático de que haya las garantías necesarias. Así que...